Cállate que me he tomado un psicotrópico y no me he enterado. ¿Qué tal estáis queridos y queridas? Hoy venimos un día más aquí a The Boy Indian. Yo soy Marcos, me estáis invitadísimos a suscribiros. Si eres nuevo en el canal, te presento, yo soy Marcos, hablo aquí. De las cosas que me gustan, el cine, de cultura pop. Y estoy súper contento de por fin grabar este vídeo porque llevo posponiéndolo, no os miento, meses. Y vamos a resucitar una sección que os gustaba mucho y que yo dejé ahí abandonada la deriva. Hola, hola, hola. Son dos chicas de California que tienen una historia bastante enrevesada, pero yo voy a intentar resumirla y explicaros qué han hecho a lo largo de su carrera que merece la pena y que tenéis que ver y tenéis que escuchar porque es que vaya genios, es que las amo. Vamos a ver, estas chicas comenzaron como cualquier cantante estadounidense cantando ahí en el coro de la iglesia. Es que no falla, o sea, cada vez que te metes a ver a una artista nueva, dices sus orígenes. Empezó cantando en el coro de la iglesia, que está muy bien. La iglesia realmente nos ha dado todo lo que queríamos y más. Alien, AJ, Britney Spears, Cristina Hielera, todas las del coro de la iglesia al final han sido unas reinas. Pero bueno, estas chicas comenzaron desde muy, muy, muy jovencitas a hacer cosas con Disney. Vamos a hacer un leve repaso de los hitos cinematográficos más importantes de Star 2. Bueno, Alison, que es esta muchacha de aquí tan estupenda, creo que su mayor hito para mí es Hellcats. Su participación en Hellcats, donde era una de las protagonistas. Una serie fantástica de animadoras que tiene solo una temporada, creo, o dos, porque luego la cancelaron. Además que es que la cancelaron en un punto que yo me quedaba como... Era fantástica, había mazo de cotilleos, había mazo de acrobacias, de cosas súper guays y encima estaba Puto Ashley Tisdale. Una vez más los homosexuales perdimos derechos. Y por su parte, Amanda, atentas, las lesbianas de mi timeline, que sois muchas y os adoro y sé que estas cosas os gustan y os vengo a dar el buen té. Amanda hace un montón de doblajes y entre ellas hace She-Ra, que yo no sé qué es, son cosas de, en plan, animación. Y también pone la voz en Steven the Universe y también luego sale con Shersha Ronan en The Lovely Bones, que es una película malísima, pero bueno. Pero vamos a hablar de lo que nos importa, la música. Como cualquier otra artista de Disney, empezaron con Hollywood Records e hicieron un contrato de tres discos con Hollywood Records. Into The Rush, en 2005. Es que me pongo nervioso porque, de verdad. Into The Rush es un disco, el típico disco debut, pop rock, que tú dirás, bueno, sí, esto lo tienen todas las artistas de Disney. Todas las artistas de Disney tienen éxitos como es Into The Rush, que es perfectamente The Getaway, The Hilarious Duff, vuelta a hacer. Pero con unos, unos bites, unas ganas de comerte el mundo, de vivir, de ser tú mismo. Es que me quedo sin palabras al escuchar esta melodía. Después del primer single, que fue todo un éxito, que por cierto, no me gusta mucho esta era. Disney se encargó de teñirlas a las dos de color rubio, en plan el pelo, y ponerles el mismo look. Y para mí son mellizas o gemelas, pero no lo son. Vino Chemicals React, que yo creo que es la canción más conocida de este disco, porque hicieron como una especie de reedición y metieron este single. Y es... ¡Uf! Ese videoclip, esos visuals de los 2000, es que es espectacular. O sea, tenéis que ver este videoclip porque hay tantos momentos, o sea. Los álbumes que tiene con Hollywood Records, es verdad que no son muy buenos, pero es que estoy reservándome el buen té para después. En 2007 llega Insognatic, que es su penúltimo álbum con Hollywood Records, antes de sacar un disco de Navidad. Que yo no sé, en Estados Unidos, yo sé que la Navidad es muy importante. En Estados Unidos, concretamente, que todo el mundo diga su puto disco de villancicos, pero es que a mí me da igual. E Insomniatic es como un paso un poquito más adelante. Empiezan a meter un poquito de electrónica y demás. De hecho, el single, Like Wow, que sale en una de High School Musical 3, que yo cuando escuché eso en el cine casi me da un infarto. Y también en otra canción que hasta hace relativamente poco se pensaba que iba para Joe Jonas, que se llamaba Potential Break Song. A ver, que no sé lo que me ocurrió en ese momento, se me trabó la lengua. Potential Break Up Song, ¿no? Potential Break Song. Ya estaría. Que, por cierto, ahí hay unas castañolas en plan haciendo honor a la cultura española. Una cosa que llama bastante la atención de estas dos pedazos de reinas es que sus discos con Hollywood Records están coescritas por ellas. Y esto es algo un poco extraño, porque en Hollywood Records normalmente te controlan bastante la carrera desde que empiezas. Y además estamos hablando de dos chicas que empezaron en 2005 a publicar música. Entonces es como que no sé cómo lo hicieron, pero la verdad es que es como que ya te van dando, ¿no? Así como de que ellas saben lo que quieren hacer aunque estén ahí en una discográfica. Bueno, agarraos las pelucas porque lo que viene ahora os cambiará la vida. Estas chicas dicen que a tomar por culo con Hollywood Records, que están hasta el coño y se van. Los vamos a poner el contrato discográfico. Entonces yo estoy un día tan tranquilamente en mi casa y de repente veo sugeridos. Hot House. 78 Violet. Y yo miro la miniatura y digo, chata, que estas son Alien y AJ. Probablemente esta sea la etapa más trágica de Alien AJ y ahora os voy a explicar por qué. Pero bueno, estas chicas lo que habían hecho era romper el contrato discográfico con Hollywood Records y empezar a hacer música por su parte. Cambiarse el nombre. No sé muy bien de dónde sale ese nombre porque nunca lo explicaron. Crean su propio sello. Y producen un disco, ¿vale? Hasta ahí bien. El primer single es Hot House, que os juro, de todo lo que podéis escuchar en este vídeo, por favor, tenéis que ir a ver el videoclip de Hot House. Parece el principio de una película que nunca siguió. Increíblemente bien grabado ese vídeo. Da todas las vibes de Lana del Rey, pero un poco más shiny. O sea, unos outfits, unas miradas, un carácter que ya le gustaría a mucha gente, de verdad. Encima lo dirigen ellas. Y además que aquí se deja ver bastante que iban más en un rollito folk, cantautora, en plan de Oye chicos, que queremos hacer nuestra propia movida, vamos a quitarnos de Hollywood Records, vamos a ir de indies. ¿Qué ocurrió? Que se comieron una mierda, literalmente, porque es que luego intentaron sacar un segundo single que se llamaba Boy, que sale en una película que protagonizan ellas, que la verdad está en YouTube. Querían desasociarse completamente de su imagen primera. Y eso fue un fallo comercial porque, obviamente, no las conocía nadie. Producen un disco que nunca se llega a lanzar y lo que hacen es filtrarlo. Entonces, si tú buscas este disco en los internets, está filtrado por ellas mismas porque nunca lo llevaron a sacar. Y esta etapa, digamos, que acaba de forma un poco agridulce. Porque claro, es en plan de, vale, habíais vuelto para sacar un disco, no lo lanzáis, no se entiende a nada, hacéis un par de directos para MTV, pero nada más. Y os he dicho que yo me he reservado lo bueno para lo último. Y esto es verdad. Un día hacen un anuncio y dicen, oye, que no, que mira, que sí que queremos ir de indies, pero, hola, que somos Alia J, vamos a intentar un poco recuperar este branding. Que se quitan el nombre porque no venden un carajo. Y entonces se vuelven a llamar Alia J. Entonces, todo fue para arriba, como un cohete espectacular. Es que la asamos, de verdad. En 2017 anuncian Take Me. Primer single, comeback, una portada. Si os gusta este tipo de estética, es que no sabéis lo que os espera. Lo que hacen es que lanzan un primer EP, que se llama 10 Years, y que tiene un total de cuatro canciones. Una puta maravilla. En plan, las cuatro canciones son cuatro, o sea, he hecho prácticamente todo por ellas. O sea, a ver, no tocan la batería, la guitarra, el piano y todo ellas, porque no tienen 20 brazos. Las escriben, las producen, dirigen el arte. En este EP os recomiendo todas, pero mi favorita, The Distance. Una canción sobre relaciones a distancia. Pasa 2017, pasa 2018 y en 2019 dicen, chicos, que vamos a lanzar otro EP. Y se va a llamar Sanctuary. Con esta pedazo de portada de ellas dos en una bolsa, yo creo que eso es, a ver, es una piscina. Pero da la sensación de que es una bolsa de basura súper grande. Tiradas ahí, parece que les han echado horchata por encima, así, vienen literalmente a darnoslo todo. El primer EP era bastante más nostálgico y Sanctuary suena más esperanzador que nostálgico. Quiero decir, el primer disco es como más, con una perspectiva como un poco más negativa de las relaciones y Sanctuary es un EP yo creo dedicado sobre todo a los fans. Charge, que literalmente yo creo que habla de ellas mismas como queriendo abrazarse como artistas y como que necesitan a la gente que las quieren alrededor. También está Star Maps, que es una de mis favoritas que habla un poco de los sueños frustrados de Hollywood. Y yo creo que esta es una canción bastante reflexiva sobre su propia carrera. Y por supuesto también está Don't Go Changing, que entiendo que es en plan de no cambiéis chicos, seguid aquí apoyándonos. Y Not Ready To Wake Up, en plan, estamos aquí tan agústico, estamos aquí tan bien, pasándonoslo tan bien con vosotros. Que es que no estábamos preparados para despertarnos. Aprovecho para decir que voy a hacer una playlist con todas las canciones de Alien AJ y así, las que merecen la pena. También voy a meter canciones de las antiguas etapas por si queréis echar un vistazo. Todos los links los tenéis aquí en la cajita de descripción. Pero continuamos. En 2019 sacan una cover de Slow Burn, que la verdad no entiendo por qué dura 2 minutos con 15, porque Slow Burn dura 3 minutos 30. Y estas directamente en mitad de la cover se debieron cansar y ahí dejaronle el tema. Dijeron en plan de, ya hemos hecho 2 minutos, hemos trabajado suficiente. Y cuando ya pensábamos que lo habían hecho todo y de repente un día sale literalmente la mejor canción que tienen que es Attack of Panic. O sea, esta canción, no sé ni por dónde empezar. Empieza y ya te quedas como diciendo, cállate que me he tomado un psicotrópico y no me he enterado. Como muy agresiva y como con unos gritos ahí en el puente que tú te quedas como diciendo, pero que está ocurriendo, estas señoras están bien. Eh, un sonido electrónico, enfermizo, con las voces distorsionadas, como si te estuviese hablando, como si estoy escuchando voces, o sea, ¿qué está ocurriendo? Bueno, un videoclip es un homenaje a Suspiria, tiene planos calcados. He de decir una cosa y te voy a la anécdota con este videoclip, que es que cuando se enseñé a Elías me dijo, ¿por qué una de ellas parece heroín o maná y que se le han caído los dientes? Voy a poner los frames en cuestión y vosotros juzgáis, porque desde entonces yo ya a AJ, o sea, ¿cómo se llamaba? Amanda, ya no te puedo ver, es un poco creepy la situación. Y por último, Joan of Arc, Kiss on the Dance Floor. Una canción que es como si a Attack of Panic le metes de repente una vena discotequera de los 70. Tú te quedas como diciendo, no entiendo absolutamente nada, me está encantando bailar con unos lyrics sobre literalmente Juana de Arco, siendo que me ha dado una hoguera. Además tienen un videoclip que hicieron durante el confinamiento, que, a ver, el videoclip pues obviamente está hecho en el confinamiento en su casa, con tres personas, entonces pues tampoco está, pero está basada en la película de Juana de Arco, de 1950 y tanto, si yo en plan de, ¿podéis parar un segundo? Yo tengo que coger aliento. No puedo parar de recomendaros a Alia Jota y me jode mucho porque hasta aquí se acaba todo lo que tienen que hacer, pero, o sea, están anunciando que van a sacar un álbum, ellas han dicho que se han retrasado un poquito para tal... Yo estoy deseando ya que me saquéis el puto disco, hijas, porque es que Alia J, dos artistas, dos hermanas, fantásticas, que es que no os podéis perder, son súper interesantes, cómo han crecido como artistas a lo largo de su carrera y cómo han conseguido llegar a este punto de la vida en el que dirijan sus videoclips, escriben sus canciones, las producen... Yo os digo que os voy a dejar una playlist aquí en mi caja de descripción para que vayáis a curiosear, pero es que aparte de ver la playlist, os recomiendo que veáis los videoclips de Hot House, cuando eran 78 Violet, que veáis el videoclip de Church y que veáis el videoclip de Attack of Panic, o sea, es que no os lo podéis perder, son tres piezas cinematográficas... Bueno, estoy con los calores ahora mismo, tenía tantas ganas de hablar de ellas... Varias cosas, si no conocéis el canal, por favor, suscribíos, os animo, dadle a la campanita, ponedme en los comentarios si conocéis a Alia J y sobre todo si conocéis esta última etapa, porque yo, si habéis visto Hellcats, si habéis bailado Potential Breakup Song pensando que era sobre Joe Jonas, de momento yo me voy a despedir, os dejo mis redes sociales por aquí en la cajita de descripción para que me vayáis a seguir y, mientras tanto, sed buenos y nos vemos muy prontito, no sé si es la semana que viene porque no sé si me dará tiempo, pero muy prontito en The Boy in Neon. ¡Os quiero!